Sin duda todos conocemos lo horrible y espantoso que es el cáncer, pero probablemente también así como yo desconocidas que existen varios tipos de cáncer que además de atacar zonas del cuerpo que no podrías ni imaginar, son muy extraños. Entonces estos 60 segundos del día de hoy están dedicados a los tipos de cáncer más extraños que puedan existir. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo con 120.000 muertes por año. Un tipo de cáncer extraño es el carcinoma nasofaringeo y este cáncer se presenta en la parte posterior de la garganta detrás de la nariz. Los síntomas incluyen un bulto en el cuello, secreción con sangre de la nariz, sangre en la saliva, la congestión nasal, infecciones recurrentes del oído, dolores de cabeza o pérdida de la audición. Retinoblastoma. Este es un tipo raro de cáncer de ojo que se produce en la retina. Puede invadir incluso otras áreas como el cerebro y la columna vertebral. Los síntomas son color blanco en el centro de la pupila del ojo. Los ojos miran en diferentes direcciones, se enrojecen y se hinchan a causa del cáncer. El cáncer trabecular. Es uno de los tipos raros de cáncer de piel. Se presenta por debajo de los folículos del pelo o la piel. Se cree que está relacionado con la supresión del sistema inmune, así como de la exposición solar. Se cree que está relacionado con la supresión del sistema inmune, así como por la exposición solar. Esto conduce a la formación de protuberancias en la piel firme y brillante. Estos bultos no duelen y son rojos, rosas o de color azul. Así que ya lo sabes, el cáncer puede atacar cualquier parte de tu cuerpo. Entonces es necesario que vayas al doctor y te hagas chequeos generales. Digo, por cualquier cosa. Esto fue 60 segundos.